Ramón Doglio acá, que le voy a preguntar lo que vos me dijiste, si te replegaste o la Bascongada te obligó a retroceder en los últimos minutos, buenas tardes Ramón. Buenas tardes Jorge, no, 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 o sea, se fue dando que el partido, también quizás nos fuimos cansando un poco, ellos también jugados por jugar, pero no creo que el resultado hubiese sido porque nos replegamos, el problema fue que la Bascongada es un equipo que lucha mucho, tiene buenos jugadores, buen pie, a veces se encuentran que juegan en una cancha de esta, acostumbrados a jugar en otras canchas que son más prisionadas, como nos ha pasado a todos, y también todos juegan, los rivales juegan, es un buen planteamiento del equipo rival, y nosotros, chances, si bien no fuimos muy claros en el juego, tuvimos 3, 4 chances en el primer tiempo, después tuvimos en el segundo tiempo una goleada de Monzón, otra de Cocos, una llegada de Carrato y otra goleada al final, ahí cuando estábamos a uno de cabalgante, bueno, si no la mandas a guardar a veces, la pagas caro en el arco contrario, sobre todo una jugada ahí sobre el final, que hay un despeje de un zaguero nuestro, que cuando va cayendo quizás lo toca al cobre de ellos y cobra full, y el tipo la mete en el arco, un golazo, y bueno, después con los negritos hicimos, pero quedaba muy poco, y tampoco hay que hacer drama, es fútbol, por más que sea un equipo que venía arriba, otro equipo que no había ganado dos partidos, pero había vendido muy cara la derrota contra otros rivales, también la va a jugar, y yo creo que tiene buenos jugadores, que tiene buen ritmo, y que tiene dos, tres jugadores que juegan bien, y no hay que descuidarlos, y no hay que subestimar a nadie, y creo que es un equipo que también puede sacar muchos puntos. Vos tenés mucha experiencia, tenés muchos años en esto, Ramón, no te voy a descubrir toda la vida en el fútbol, pero la sensación seguramente no debe ser lo que viniste a esperar, lo que viniste a buscar a este partido. No lo que viniste a buscar, pero la sensación es, uno tiene que estar preparado para todo, porque también podríamos haber perdido, y sigue, y si ganábamos no éramos campeones, y si perdemos tampoco, y si empatamos tampoco, esto queda mucho, hay que jugar con todo, seguro que quizás uno decís, vos decís, no había ganado hoy, entonces, pero porque no ganó, bueno, pero es fútbol, y en el fútbol sabemos que a veces hay cosas que hay que estar muy atento, 90 minutos, un segundo de descuido en el fútbol te puede costar tres puntos. Muchas gracias, Ramón. No, gracias a usted, a las órdenes. Ahí estaba Ramón Doglio, el técnico del equipo de Quilmes también, hablando al final de este partido, que es...